En el marco del Fertamen de las Artes Fantásticas y del Terror Algeciras Fantástica 2018, se ha inaugurado esta mañana la exposición El cómic fantástico de Jesús Merino en el edificio Guillermo Pérez Villalta. Podrá visitarse hasta el 30 de noviembre en dicho ubicación en horario de mañana y tarde durante esta semana y solo en horario de mañana a partir de la próxima. El acto de inauguración ha estado presidido por la responsable de Cultura, Pilar Pintor, quien ha situado la exposición dentro de las actividades de Algeciras Fantástica. Empezamos todas esas actividades complementarias que complementan a esas proyecciones a lo que es realmente el sentido de esta semana, el cine de terror que tiene como espacio el Teatro Florida. Pero este es el otro continente importante de esta semana que es el edificio Pérez Villalta, que además es un edificio que por sus propias características, pues la verdad que las exposiciones que acoge resultan espléndidamente mostradas y además lo hacemos de la mano de Jesús Merino. El dibujante natural de Jerez y afincado en Algeciras ha intintado sus lápices en títulos de Marvel y DC como Avergence Forever o Superman y Batman. Asimismo ha impartido cursos como ilustrador en la Delegación de Juventud. Merino ha resumido lo que el visitante puede encontrarse en la exposición. Pues la muestra recoge más o menos casi una muestra de la trayectoria de mi trabajo como dibujante y intintador y bueno se puede en cómics para DC sobre todo, en Marvel trabajé poquito y bueno creo que se puede ver hasta dentro de un mes está abierta la exposición para todo el que tenga bienvenido a echarle un vistazo. Superman, Conan o Catwoman son ejemplos de la muestra expuesta. El director de Algeciras Fantástica ha mostrado su alegría por poder contar con Jesús Merino y su cómic, una parcela más del arte fantástico. Y una de las parcelas del arte fantástico es el cómic, la ilustración, la pintura y aquí tenemos en la comarca lo mejor de lo mejor. Yo no se lo diría en ilustración, en muchas parcelas tenemos más cosas buenas de las que muchos nosotros incluso sospechamos. Este año sí hemos conseguido que Jesús venga y disfrute con nosotros de este momento y exponga su arte inmenso, repito, porque el cómic es otra parcela con la literatura, la escultura, la música, todas las parcelas que cubre Algeciras Fantástica y hoy perfectamente queda cubierto con el arte de Jesús Merino y no hay nada. La muestra del dibujante que desde hoy hasta el 30 de noviembre podrá visitarse en el edificio Guillermo Pérez Villalta ha contado esta mañana con sus primeros visitantes, organizadores, aficionados del cómic y también alumnos de la Escuela de Artes y Oficios de Algeciras.